¡Vamos de 5, 6, 7! ¡Oye! ¡Ya está! ¡Uy! ¡Con cuidado! Son extraterrestres, señores, son vestidos con blindados, son tipo del hombre verde que percibe al hombre al año igualito. Son señores niñoles, valió dos veces y no caen. En vez de que caen se elevan y se desaparecen, señores. Gobernadores, autoridades de nuestra región, por favor, necesitamos apoyo al día lo más pronto posible para que vengan a reportar a nuestra comunidad, vengan a sacar a esta gente de acá que está haciendo a que nuestros hijos, nuestras señoras, nuestras familias, no se duervan. Están desvelándose en una casa, cuidando, comiendo, no comiendo, señores. Pero estamos atemorizados de lo que está pasando en nuestra comunidad. El día de hoy vamos a contarles lo que pasó en Perú, en una tribu en Perú, en la selva de Perú. Aquí vamos a ver un titular del diario El Líbero donde nos mencionan Extraterrestres en la selva, ciudadanos denuncian ataques de seres extraños en Loreto. La población asegura que ha visto afectada por supuestos seres de otro mundo, aunque existe otro grupo que aseguran que se tratan de pelacaras. Es un grupo de ciudadanos de la tribu Ikutu ubicada en Loreto. Se han mostrado nerviosos, atemorizados por la presencia de supuestas criaturas de otro mundo. Según como ellos lo indican, pues, alejado de los simples avistamientos, estos se han demostrado ser violentos, o tal vez a punto, ya que hay un menor afectado por ataques de este mismo ser, en hecho inmediatamente viralizado. Esto es un hecho viralizado actualmente en Perú. Ha pasado este acontecimiento muy extraño, porque muchas personas de esta tribu mencionan que vieron a seres que se parecen al Duende Verde con ojos amarillos, una especie de armadura de color plateada. Ellos mismos le dispararon a estas personas y salían volando, se desvanecían y salían volando y desaparecían. Ellos mismos mencionan eso en sus testimonios del video. En este sentido, uno de los tétricos testimonios de este suceso fue por parte de la población de dicho lugar, quien aseguró que estos seres endiablados con aspectos humanoides no se dejan ver el rostro y su cuerpo. Está flotando. Usan sus brazos como equilibrio al volar, así como el Duende Verde no se han visto para volar, ya que tienen en la parte de los pies una especie de suspensores que le permiten hacer este tipo de movimientos de volar, de flotar. Pero caminan normal. Cada vez que llegamos, vuelan con una activación de algo en la planta de sus pies. Tienen unas ruedas con luces, señaló. Uno de estas personas de esta tribu indicó esta información que es muy interesante. Ahora, sigamos leyendo. Incluso otros testigos implican que un menor de edad ha sido una de las últimas víctimas afectadas por estos seres extraños y que, de producto de temible encuentro, terminó con una herida en la zona del cuello. De inmediato fue atendida por aposta de la comunidad. Y tiempo después pudo superar este shock indecente. Es algo muy extraño lo que está pasando. Justo pasa esto cuando unos días anteriormente en los Estados Unidos mencionó este excombatiente de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos reveló en juramento que vio o que sabe que los mismos Estados Unidos ya tienen en su poder naves alienígenas de hace muchos años atrás. También tienen cuerpos alienígenas. Y también mencionó algún tipo de tratado que tienen con estas personas ya años atrás. Sin duda, en esta semana que se ha venido ha dado este tipo de informaciones con respecto al tema ufológico que son muy importantes en la actualidad. La Marina de Guerra y la Policía también acuden al resguardo y la amenaza de estos seres. Bueno, en esta ocasión vamos a mostrar un fragmento de lo que estamos viendo o lo que hemos mencionado con respecto a los testimonios de las personas de esta tribu que fueron afectadas con respecto a lo mencionado de seres extraños que atacaron su aldea en la noche. Y no solamente esa vez sino dice que ya han sido varias veces consecutivas y esta vez han pedido ayuda en este caso a las Fuerzas Armadas a las policías de esta ciudad de este pueblo. Vamos a ver a continuación eso. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Están bien preocupados, estas armas, estas armas, ¿no es cierto? Señoras autoridades de acá de nuestra región Areto, necesitamos apoyo para nuestra comunidad. Los niños, mira, se vean los niños, no duermen, están ahí las madres desvelando, señores. Son extraterrestres, estos señores, son vestidos blindados, son el tipo del hombre verde que percibe al hombre del año igualito, son señores. Ni yo les valió dos veces y no caen, en vez de que caen se elevan y se desaparecen, señores. Gobernadores, autoridades de nuestra región, por favor, necesitamos apoyo al día lo más pronto posible para que vengan a reforzar nuestra comunidad, vengan a sacar a esta gente de acá, que está haciendo a que nuestros hijos, nuestras señoras, nuestras familias, no se duerman, están desvelándose en una casa, cuidando, comiendo, no comiendo, señores, pero estamos atemorizados por lo que está pasando nuestra comunidad. Visten un uniforme así, todo, una máscara completa, como el hombre verde, pero el color es plateado. Llevan en sus zapatos, tienen así, una forma redonda, como un platillo, que de ahí se elevan esos, andan a un metro, así un metro de altura, andan, y tienen unas luces rojas en la parte del talón. Su cabeza es larga, la máscara que tiene es larga, y el divisor de ojo es color medio amarillento, así es. Ya con eso te ven bien y se largan. Estamos llevando, en este momento, a la posta, a un agarreado por presuntos pelacaras, en el puesto de salud de acá, de la comunidad. Se mueven sus brazos en su equilibrio, pero andan, pues normal, y se van por el camino. O sea, no se va tan rápido, digamos, pero te deja, pues uno corre y es, vuela. O sea, tiene una activación, las plantas, pues, tienen unas ruedas así, y ahí es que el turbo, pero no huele su turbo, no huele nada. ¿Y hace ruido? No, o sea, solo suena, pero no huele nada, al menos hubo un oxígeno a turbo por ahí, nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!